Amigos ya sabes que si quieres enterarte de todas las noticias del fútbol ecuatoriano puedes suscribirte a mi segundo canal que estará en la descripción Suscríbete, suscríbete, suscríbete y de paso me ayudarías un montón Ahora sin más empecemos con este video Hola chicos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy felices, muy contentos El día de hoy estamos en un nuevo video más Dido Goluillo dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club Así que nada si quieres enterarte de todo no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos Es muy 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 importante si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó suscríbete, dale like, activa la campanita Sobre todo activa la campanita para que no te pierdas nada del entorno de Barcelona Sporting Club Déjame un like en este video si te gustó y nada, suscríbete, empecemos con este video Señores y señoras seguimos en esta pues cuarentena se podría decir Recuerden hashtag yo me quedo en casa, debemos de protegernos para salir de la manera más rápida de esta situación tan terrible que está azotando a todo el mundo Para adicionar esto, para adicionar esto pues suscriptores, suscriptores mandaron estos videitos como uniéndose al reto El yo me quedo en casa, aquí pueden ver estos videos Y bueno quiero mandarles un saludo a mis grandes amigos Gracias por haberme mandado estos videos y nada Si quieren mandarme sus videos también pueden mandármelo a mi Facebook que está acá abajo y aparecerán en los videos siguientes Así fomentamos también el hashtag de yo me quedo en casa Otra de las opciones que también pueden hacer el día de hoy, el día de hoy Teleamazonas pues transmitirá el partido de Ecuador vs Polonia del Mundial 2006 Ese partidazo increíble, inolvidable pues lo transmitirá Teleamazonas 6 a nivel nacional, 6 de la tarde a nivel nacional y 7 para Guayaquil También a las 7 de la noche están haciendo una campaña para todos salir y aplaudir a nuestros héroes, a nuestros héroes de capa blanca Como son los doctores, los policías, todos aquellos que están haciendo un arduo labor para salir de esta, para tratar de ayudarnos Realmente se merecen un aplauso si se quieren unir a la campaña, ya saben 7 de la noche el aplauso a todo Ecuador Ahora si sin más empecemos con este video, una intro un poco larga pero creo que la necesitábamos porque es importante saber o decir esto Ya que puedo llegar a personas porque no decirlo no, vamos este es un video muy bonito, este realmente es un video muy bonito Mucho más allá de las informaciones previas que ya les dije, también es muy interesante de ver este video ¿Por qué? Porque estaré respondiendo a 4 de las preguntas más solicitadas El día de ayer hice pues una publicación en la pestaña de comunidad dejándome sus preguntas Y veo que 4 preguntas realmente se repiten un montón, un montón, un montón Y antes de hacer ese preguntas y respuestas voy a hacer este video respondiendo esas preguntas porque realmente se notan muy interesantes Empecemos, vamos con la primera pregunta que esta si creo que era la que más se repetía ¿Cuándo saldrá Barcelona en FIFA 20? Pues hay una respuesta y la cual es no se sabe Lamentablemente esa es la respuesta, no se sabe porque FIFA 20 había dicho que en un periodo máximo de 1 a 2 semanas Iba ya a lanzar el DLC con todos los equipos de la Comebol Libertadores Y no, no lanzó A ver que puede ser que salga hoy, que puede ser que salga mañana O sea realmente no hay fecha y con todo lo que está pasando pues no creo que esa sea su prioridad de EA Aunque sería muy bueno pues para que sigamos en casa y podamos divertirnos de esa manera ¿no? Pero realmente no hay fecha exacta para el DLC de Barcelona en la Libertadores Si saldrá, eso si no pierdan las esperanzas, si saldrá pero no hay fecha de cuando es la salida De todas maneras acá tendrán una serie en el canal, muchos reviews así que ojalá salga de la manera más rápida Para tener contenido muy chévere en el canal Vamos con la siguiente pregunta que también me la hicieron Y que realmente es muy, muy, muy solicitada y que muchos tienen esta duda ¿Cuándo regresa Burray? ¿Y cuándo ya podrá actuar Michael Arroyo? Lo de Arroyo yo he venido contestando a lo largo de estos últimos videos Pero se lo vuelvo a contestar aquí Empecemos con lo de Burray Al bueno, al menos porque ya la Liga Pro y la Libertadores dijeron que iban a reiniciar sus torneos En mayo entonces ya se sabe pues que tendrán todo abril sin fútbol Ese es el periodo suficiente para que Burray se recupere Si señores y señoras, para todos esos que tienen duda ¿Cuándo se reinicia el fútbol? Si es que se reinicia en mayo, ojo que solo es una fecha tentativa y que puede estar sujeta a cambios Si es que se reinicia en mayo el fútbol Javier Burray ya estará al 100% de sus capacidades para defender el arco de Barcelona Si, ya estará para la Liga Pro Si, ya estará para el partido contra Junior Así que tranquilidad gente, ya estará Javier Burray Incluso creo que la siguiente semana ya puede hacer trabajos físicos Lamentablemente pues por todo lo que está pasando Los jugadores están aislados Pero bueno, al menos trabajos en su casa ya de poder hacer la siguiente semana Ahora si, vamos con la pregunta de Michael Arroyo O Michael Arroyo Pues señores y señoras, Michael Arroyo ya está totalmente habilitado Ya está totalmente en su forma física Ya está para jugar la Liga Pro Ya, o sea, cuando volvamos de la para nuevamente También, si así lo desea Fabián Bustos Michael Arroyo ya podrá jugar en la Liga Pro Ojo, solo en la Liga Pro No en la Libertadores Porque no está inscrito Michael Arroyo no está inscrito en la Libertadores Entonces por lo tanto no puede jugar la Libertadores Pero si, en la Liga Pro Michael Arroyo solo estará para la Liga Pro A menos de que Barcelona pase a los octavos de final Ahí pueden inscribirlo a Michael Arroyo Vamos con otra pregunta Y esta también fue muy, muy solicitada Realmente estas cuatro preguntas Fueron muy solicitadas Y yo estoy respondiendo de lo que yo sé De lo que yo sé Y bueno, empecemos Adonis Preciado Sí, ¿no? Creo que muchos tenían interés en este nombre ¿Qué pasa con Adonis Preciado? ¿Viene a Barcelona? ¿No viene a Barcelona? ¿Qué está pasando con Adonis Preciado? A ver, el tema de Adonis Preciado A Barcelona lo quería Pero lo quería un montón O sea, quería que llegue Quería que se ponga la amarilla Quería que defienda este año Esta temporada la camiseta De Barcelona Sporting Club ¿Qué es lo que pasa? Tuvo unos problemas Porque había firmado varios contratos Y tuvo unos problemas Entonces Barcelona le dijo Arréglame esos contratos Y vienes acá Incluso Barcelona Antes de que se entere eso Ya tenía un preacuerdo O sea, ya tenía todo arreglado con Adonis Para que llegue al ídolo del Ecuador Después salió lo de los temas de los contratos Y pues le dijo A ver, arréglame eso Y después si vienes Adonis poco a poco Ha ido arreglando esos problemas Y creo que ya los arregló totalmente Pero ahora ¿Qué es lo que pasa? Barcelona no lo llama Ahora Barcelona no lo llama No sé qué es lo que está esperando O qué es lo que pasará Este caso me suena mucho al de Brian Eras Porque Brian Eras ya tenían Todo, todo, todo arreglado con Barcelona Ya estaba hablado todo económico Contrato, todo, 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 todo Lamentablemente Barcelona le dijo Espera, tengo otras prioridades Espérame mi llamada Brian Eras se cansó y se fue Eso es lo mismo que está pasando con Adonis preciado Ya Adonis ya le dijo Ya, ya está todo arreglado A ver, fíchame Barcelona le vuelve a decir Espérame, déjame resolver unas cosas Y te llamo A ver, ahora Adonis todavía no le ha dicho Bueno, ya me voy O se cansó No, todavía está esperando esa llamada Pero toda persona se cansa Toda persona se cansa Y puede ser que Adonis de la noche a la mañana Diga, sabes que Barcelona Me cansé de esperarte Yo necesito jugar Y vaya y fiche por otro club Entonces, esa es la situación De Adonis preciado Está esperando la llamada De Barcelona Sporting Club Por ahora no es nada oficial No es jugador de Barcelona No está para esta temporada Al menos por ahora Puede ser que mañana ya lo hayan contratado O algo así Pero por ahora Adonis preciado no está En Barcelona Sporting Club Entonces No es jugador de Barcelona Con eso le soluciono la duda Y vámonos también Con la última pregunta Que es otra solicitada también Y es de un nuevo fichaje Y un fichaje muy importante El cual sería Renato Ibarra Señores y señoras Se han estado Rumores van Rumores vienen Acerca del fichaje de Renato Ibarra Del futuro De Renato Ibarra Después de lo que aconteció Ojo Muchos en el video Que yo hice Sobre Renato Ibarra Decían por su problema personal Donde venir a Barcelona Y todo eso Yo no me voy a meter en eso Si Yo no me voy a meter En su vida Personal Yo solo me voy a dedicar A hablar En lo futbolístico Si Entonces Eso ya es Muy aparte Y no me incumbe Entonces no me meteré A Opinar en ese sentido Yo me voy a meter Directamente En lo futbolístico Lo cual sería un gran aporte Renato Ibarra En Barcelona Sporting Club Ahora Es complicado Si Es muy complicado ¿Por qué? Porque equipos de México Lo quieren Y también acá Se están peleando Por el Dos Los dos rivales Los dos del clásico Emelec Y Barcelona Se están peleando Por Renato Ibarra Y ahora Renato creo Que quiere regresar Al país Y la América Ya le está ayudando Todo Para que pueda venderlo Y pueda salir De la América Ya no quedarse En el América Pero pueda salir Entonces ¿Cómo sería? Renato Ibarra Si podría llegar a Barcelona Es complicado También Porque Melec Nos lleva ventaja Porque llegan las negociaciones Un poco más avanzadas No digo que ya va a ser jugador de Melec Realmente todos están muy alejados De Renato Pero Está un escalón más arriba Melec Entonces eso les quiero explicar Barcelona también está haciendo Todo lo posible Para ver qué es lo que puede hacer Porque realmente Es un jugador Importante Y yo creo que llegaría A A Barcelona Solo a portar Me gusta mucho Ese jugador Y ojalá se pueda dar Eso les puedo decir En las dudas Que más han solicitado Así que muchachos Gracias por ver el video No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Compartir con todos sus amigos Es muy importante No olviden Yo me quedo en casa Nos vemos en un siguiente video Y mañana Un preguntas y respuestas Creo Creo que será muy chévere Adiós No olviden suscribirse Gracias por ver el video